¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Gracias de verdad, como siempre, por estar en este programa Todo Deportivo, como todos los jueves a partir de las 7, 7, 5 con 30 segundos. Sergio Salas, ¿cómo estás? Igual agradecerte tu presencia aquí en el programa Todo Deportivo y la gente esperando tus comentarios, puntos de vista, opiniones, etc, etc, etc. Hombre, Mike, es un gusto. La verdad, compartir esta mesa contigo es un gusto. Y luego, además, platicar con nuestros amigos y con esta semana que hemos tenido, y para acabarla, Mike, hoy, con el clima que tenemos hoy, bueno, es que es para poner de buenas a quien sea. Claro, claro. Y muchas cosas, mucha actividad futbolística. Muchísima. Mucha actividad futbolística. Y lo comentábamos antes de entrar al aire, la actuación de Messi, ¿no? Un concierto, casi siempre sale con la varita mágica, ¿no? Es que es un genio. Es un genio. Y fíjate que de todo lo que vimos, además fue una semana muy intensa, hay muchos temas de qué hablar y muy buenos además, pero es que uno dentro de toda esa semana toma como punto de referencia lo que viste y te das cuenta que ver a Messi jugar es que estamos viendo historia deportiva, estamos viendo de los grandes. Yo creo que no es comparable ya Messi con ningún jugador en activo. Y no es en demérito de los que juegan, ¿eh? Porque hay muy buenos jugadores en este momento. Pero es que lo que ves hacer a Messi en este momento solamente es comparable, se me ocurre, con Maradona, con Pelea, al que yo casi no vi, pero bueno, por referencias. ¿Con Cruyff? Con Cruyff, porque fíjate que aún cuando yo vi jugar mucho a Zidane, era un gran jugador, pero es que tú ves a Messi y te das cuenta, ya deja tú por lo que Messi hace en la cancha. Por la respuesta que ves de los contrarios al juego de Messi, te das cuenta que estamos ante la presencia de un genio. Tú, deja ya de lo que veas hacer a Messi que es un deleite. Si te pones a ver a los defensas, Mike, los defensas en cuanto sienten que solamente son dos contra uno, se echan para atrás, saben que si no son por lo menos tres, mejor ni lo intentan. Y además me parece que hacen muy bien, porque sí, verdaderamente, si Messi no te dribla, saca un pase, saca un tiro o saca un nuevo invento. ¿Qué tal ayer el túnel que hace en media cancha? Hizo dos túneles, ¿no? Hizo dos túneles. Estaba sobre la línea de banda, llegaba el jugador. Es un abuso. O sea, sí, es una burla, ¿no? Hasta en cascarita te da coraje cuando se lo hacían a uno, imagínate, ¿no? Pero fíjate, Miguel, yo me llamó algo mucho la atención, a ver si tú coincides conmigo. Pero generalmente cuando un jugador hace algo así, lo que provoca es la agresión del equipo contrario. Del jugador contrario. Pero yo creo que en este momento estamos viendo tal figura que la respuesta de los jugadores del Manchester no fue pegarle. Verdaderamente creo que te querías tomar una foto, porque no trataron de pegarle después de lo que hacía. Es como que estamos viendo en presencia de un genio que lo único que sabe hacer es eso. No lo está haciendo ni por burlarse, ¿no? Verdaderamente, Messi, eso es lo que hace en la cancha. Y se gana el respeto de propios y extraños. Verdaderamente es... Y particularmente de los rivales. Y muy acertadamente lo dice Sergio, ¿no? Después de un túnel, después de una jugada listosa, viene el hachazo, viene el golpe, viene la entrada artera. Recordemos cuando Maradona estuvo en el Barcelona, que lo dirigía a Cesar Ruiz Menotti, que fue lesionado arteramente por Goicochea, un jugador de Bilbao. Goicochea, es cierto. Y que lo llevó a la operación. Y le pegaban mucho a Maradona, aguantaban mucho, pero Messi pareciera que... Es que no te dan ganas de pegarle. Pues yo creo que sí. Yo creo que te cae tan bien que... Además yo no sé si lo ves chiquito, yo no sé. Pero verdaderamente, creo que salvo los jugadores del Real Madrid, que ahí se los encargo el domingo, va a ser un juegazo, pero en general es un jugador al que le pegan poco y que yo creo que incluso la gente en estadios rivales defiende a Messi. O sea, no es bien visto darle de hachazos a Messi. Es como un valor ya entendido en el fútbol. Y bueno, pues en el Nou Camp, menos. Pero lo que vimos ayer fue un concierto. De por sí fue un juegazo. Si tú quitas a Messi, era ya un juegazo. Pero cuando tú pones a Messi y lo comparas además con los grandes jugadores que vimos ayer en la cancha, tanto del Manchester City como Agüero, el portero Hardcore, lo bien que porterió, los mismos jugadores del Barcelona. Pero cuando tú ves a Messi es que estamos en presencia de un tipo que no tiene comparación con ningún jugador actor. No, en ese momento no. En ese momento y no sé por cuánto tiempo. Y uno pensaba, hace cinco años atrás, cuando empezaba a despuntar, que posiblemente no llegaba, que iba a ser muy golpeado, que las lesiones no lo iban a perdonar. Y sin embargo, ahí te das cuenta, Sergio, que además que es un superdotado, es un superprofesional, es un gran atleta, como lo es Cristiano. Sí, es cierto. Porque juegan, no sé qué cantidad de partidos juegan por año, y a alto nivel de competencia, obviamente tienen sus altibajos. Bajan su nivel, ves a saber las razones, pero lesiones son pocas. Y se recuperan de manera muy oportuna para volver a la actividad con sus equipos. Es extraordinario. O sea, no hay palabras a veces de las actuaciones de Messi. Y ayer tuve la oportunidad de ver en la noche el partido de Juventus contra el Borussia Dortmund. Otro muy buen partido. Un buen partido. Yo les vengo diciendo, amigos, Miguel, porque me ha tocado verlo algunos domingos por ahí, cuidado con la Juventus. Además, pues es un equipo salpicado de estrellas. Pogba, tiene muchos jugadores de primer nivel. Tevez. Claro, que fue el destacado. Anotó dos goles al equipo del Borussia Dortmund. Tiene una alineación de primer. Es un jugadorazo. Carlos Tevez. No estuvo Andrea Pirlo. No me di cuenta. Fíjate que no lo recuerdo. Y digamos que Pirlo ya no está jugando los partidos completos, pero de todas maneras, a Pirlo el tiempo que lo metan cambia los partidos. También, sí. Cambia los partidos. Esos son grandes jugadores, grandes partidos que hemos tenido la oportunidad de ver ya en esta etapa de la Liga de Campeones. Así es. Ahora solamente quedan ocho equipos. Quedan ocho equipos. Pues si quieres, ya que estamos en estas, el Atlético de Madrid, Barcelona, Bayern, Juventus, Mónaco, que creo que es el caballo flaco de la competencia, PSG, que cuidado, eliminó al Chelsea, Porto con Herrera y Reyes, déjame platicarte aquí, bueno, y el Real Madrid para acabar la lista, pero déjame platicarte que acaban de ponerle una cláusula de rescisión de contrato de Herrera de cuarenta millones de euros. Quien lo quiera comprar, el precio de Herrera ya va para cuarenta millones de euros. Y lo vale. Metió un golazo, además en partidos importantes. Oí una entrevista ahora que le hicieron, y un tipo centrado, tranquilo, incluso hasta desgarbado, si tú quieres, que de veras pareciera que es un tipo de jugador de otro estilo, pero cuando lo ves en la cancha, es un jugador imaginativo, con muy buen toque, muy buena participación, y que además sus compañeros, notenlo amigos en la celebración del segundo gol que mete ahora, que califica a su equipo, el gusto con el que sus compañeros fueron a felicitar. Oye Sergio, de estos ocho equipos, ¿no está ningún equipo inglés? No, tres españoles. Son tres españoles. Un portugués. Dos franceses. Dos franceses. Un alemán y un italiano. Adiós Inglaterra. Adiós Inglaterra. Adiós Inglaterra. Y bueno... No Chelsea, no Manchester City, no Manchester United. No. No Arsenal. No Arsenal, no. Yo por un momento, este partido estuvo muy bueno también, y por un momento pensé que el Arsenal hacía la travesura, pero al final pasa el Mónaco, que yo creo que parece ser la parte flaca de estos ocho, y pareciera que a quien le toque, pues, tiene alguna ventaja. Sí, parece ser que hasta ahí la actuación del equipo de Mónaco y del PS, Paris Saint-Germain, es más que destacada. O sea, no pensaban llegar a más adelante, pero sin embargo ya en estos octavos de final, son ocho equipos, pues, sea más que bien. Pero además yo creo que resultan más peligrosos estos equipos, porque nada tienen que perder, y tienen todo que ganar. ¿Sabes de quién se habla mucho, y se le menciona como el caballo negro de la competencia? O sea, sobre todo dado que el PSG sí se esperaba que pudiera tener alguna, digo, por los jugadores que tiene, pero el caballo negro de la competencia se llama Porto en Europa, porque por lo bien que está jugando, por lo destacado de su actuación, y precisamente, Mike, por lo que tú mencionas, porque al final no tiene nada que perder, nada que perder, y en una buena tarde, olvídate, te hace la travesura, y hombre, bueno, pues creo que es el único mexicano, bueno, no nos quedan tres, cuatro mexicanos nos quedan en competencia, pero este digamos que es el que está jugando y destacando. En el Porto. En el Porto. Herrera está otra, que por cierto, el domingo, ya se los comentaré más adelante, pero el sábado a las dos, van a pasar el partido nacional Porto por ESPN, ya ves que es más complicado verlo, bueno, pues tienen ganas de ver a Herrera, pues ahí se los dejamos también de tarea. Oye, Sergio, este, estaba, eh, se me fue, se me fue ahorita la, la idea, pero bueno, oye, también tuvimos participación de los equipos mexicanos en la, en la, con la Champions. Y en Libertadores. En Libertadores. Sol y Sombra. El Herediano, este, le gana 3-0 al equipo, así es, de, de la América, con un partido muy, horroroso. Y que, y que además, quien ensució, fue el América. Fue el América, sí, cómo no. Se dice siempre que, cuando van allá, que les pegan, que no, 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 es que esta vez, el que estuvo pegando, fue el América. me parece muy digno el juego que hizo el Herediano. Y bueno, pues ahora viene el regreso, este, que va a ser un partido complicado. Y la buena noticia de la semana, los Tigres, eh. Sí, ante este equipo peruano, que, bueno, pues con todo el respeto que tienes, es, es de los más débiles, ¿no? Sí, sí, pero bueno. Pero le ganaron. Pero le ganaron. Además, es el menos culpable el equipo de Tigres. Claro, ¿Sabes qué? Yo creo que para la siguiente fase, le va a tocar, según lo que estaba yo escuchando, el que estés en mejor posición, el que estés más arriba, te va a tocar un equipo, aparentemente, un poquito más cómodo, ¿no? Pues, ¿qué te parece? Que el partido que les viene, ya platicaremos en su momento, pero reciben a River. A River. Ese también va a ser muy bien. Y si le hace la travesura, puede dejar fuera a River. Puede dejar fuera a River, y lo que yo creo, es que al ritmo que va, no va a tener problema, en calificar como primero de grupo, y es muy importante. Así es. Oye, vamos a un corte de Sergio, y déjenme, así nada más brevemente, hace un momento estuve con Manolo García, el cordobés García, aquel jugador del equipo de Necaxa, Atlético Español, de los años 60, 70. Uy, imagínate. Él radica aquí en San Miguel de Allende, ya tiene algún tiempo radicando, bueno, no, no, es las pláticas interminables, con esa gente de, ¿sabes cuántos años duró en esos dos equipos? ¿Cuántos? Que bueno, primero fue Necaxa, después fue Atlético Español, 15 años. Hombre. O sea, no se cambió en ningún otro equipo. Una carrera muy larga, ¿eh? Muy larga, y plenamente identificado, ¿no? Con los colores. Él no quería, que lo buscaban en el Puebla, que lo buscaban en otros equipos. No, no, yo no, yo estoy muy a gusto aquí, yo no me voy. Pues raro, ¿eh? Muy raro. Muy extraño eso que, que bueno, y tenemos que regresar a platicar de las Super Chivas, Mike. Bueno. Regresando, regresando. bueno, regresando. Gracias, vamos, un breve corte, regresamos. Bueno, Sergio, está muy contento por ese triunfo del equipo de las Chivas frente a Puebla. Un equipo involucrado directamente, y estos triunfos cuentan mucho, ¿no? Que bueno, los triunfos, te repito, Sergio, y los puntos valen lo mismo al principio que al final, ¿no? Es cierto. Yo no sé si Chivas hubiera sacado un buen resultado en Querétaro, hubiera sacado otro buen resultado en alguna derrota que tuvo, no sé en qué situación estaría ahorita, pero yo creo que el calendario del sistema de competencia le ha favorecido en estos momentos al equipo de Guadalajara. Hasta ahorita, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene dos barcos, que es el equipo de UDG y que es el equipo de Puebla. Y bueno, Miguel, pues bien decían, ayúdate que yo te ayudaré, este, pues el Guadalajara está dando la campanada en el momento importante contra el equipo directamente involucrado. Así es. Además, yo creo que en lo psicológico, pues esto debe ser muy fuerte para Puebla, porque jugaron además en el estadio de Puebla. La gente estaba muy metida con el equipo de Puebla y Puebla estaba dando un buen partido. Iba ganando el partido y pues mira, digo, el partido de Bonito no tuvo nada, estos partidos suelen no ser bonitos, pero con la aparición casi, este, pues qué te diré, mágica del cubo, que prácticamente lo vemos aparecer por vez primera en la temporada, pero mete dos goles a la hora que tenía que meterlos y se lleva el partido. Sí, cómo no. Y ahora en el partido de Copa, igualmente anota. Pues mira, y le da la oportunidad de estar en una final, que a mí se me hace así como que muy poco interés le han puesto los equipos de primera división. Fíjate nada más, los involucrados para jugar en la final son dos equipos involucrados en el descenso. Sí, sí, es cierto, es cierto, pero es que, perdón, Sergio, es como si en España estuviera involucrado el, este, el, pues Mallorca o alguno de estos, los de la cola. O que otro equipo, ¿no? Sí, sí, sí. Almería o, claro, claro, le dan muy poca importancia. Le dan muy poca importancia, ¿no? Entonces, este, pero bueno. Sin embargo, fíjate Miguel, que el otro día oyendo a Jorge Valdano decía que lo que más cansa a un jugador no son ni los viajes ni los minutos jugados, sino las derrotas. Y lo que más te repone no son los descansos, sino las victorias. Y la ventaja con las chivas creo que en este momento es que pueden sentirse más fuertes. Además, está en la parte alta de la tabla. Están en cuarto lugar general. Eso es lo que yo te, lo que te digo, ¿no? Sí. Y por otro lado, o sea, por abajo, pues prácticamente ya con este triunfo, yo no te digo que está salvado porque todavía faltan partidos. No, Pero ¿en qué, en qué zona de la tabla general está? O sea, te das cuenta la, ¿cuántos partidos son Sergio hasta ahorita? ¿10? 10 y vamos por la 11. Serían 30 puntos, serían 30 puntos. 30 disputados. El 100%, y tiene 17. O sea, tiene el 50%. sí, sí. Además, Miguel, mira, es muy importante lo que está haciendo porque en este momento lo importante era sacar agua del barco que se hendía. Pero en realidad, las chivas siguen en problemas de descenso porque la siguiente temporada los tendrían. Necesitan sumar urgentemente. Digamos que, pues bueno, las cosas digamos que en orden. Primero era la emergencia, luego ahora lo importante va a ser sumar el mayor número de puntos, imposibles y realmente lo trascendente va a ser que vuelvan a ser las chivas y que estemos hablando de las chivas en la Libertadores, que perdieron contra el Heredianos, que van al Mundial de Club y no que están jugando por el descenso. Por el descenso, claro. Así que ojalá que eso en algún momento lo recuperen. Pero bueno, dado el escenario que tenían y la dificultad, le sacan ahora más o menos 5 puntos al Puebla, le sacan 5 puntos al Puebla de hecho, y pareciera como que están más tranquilos para lo que sigue, aunque tienen el calendario más duro, Miguel amigos, les toca jugar ahora contra Toluca, déjame, por acá lo tengo. ¿Y la fecha? ¿La jornada número 11? La jornada número 11, después visitan al Atlas, que no es nada fácil, reciben a León, que tampoco va a ser nada fácil, y visitan al Tijuana, por ejemplo. Fíjate, ¿tiene tres partidos como local? Tiene tres partidos como local. Toluca, Atlas, y... Recibe al... Toluca recibe a León. A León no. Recibe Toluca en el Omni Life, no sale de Guadalajara, se va al Jalisco, y recibe al equipo de León. Pues sí, pues sí. Ahora, el Atlas no va a ser ningún equipo fácil, el León no es un equipo, y luego además, el Tijuana. La ventaja que puede tener es que a estas alturas, el Tijuana ya esté pensando en la Liguilla. Eso podría ser. Y lo que sí tiene el Guadalajara, pues es que digamos que se está ganando la tranquilidad, de saber que hasta ahora han hecho lo necesario. Como bien dices tú, tampoco ha sido muy relevante, porque tienen 17 puntos, pero bueno, dado el desastre del que venían, por lo menos, se ganaron una semana de tranquilidad. Sí. Y notable también, lo de este muchacho, el cubo, quizás, esté recuperando también jugadores. Miguel, esa podría ser la buena noticia, que Arce viene de regreso, que el cubo viene de regreso, que en una de esas, Fabián le da por jugar, etcétera, ¿no? Esa podría ser la... Reina notó gol. Pues sí. Que las figuras, o los que más le costaron al Guadalajara, no son los que mejor han estado jugando, pero bueno, digamos que, hacia la última parte de la temporada, Guadalajara podría estar recuperándose, aunque ellos, no tienen que pensar en Liguilla, Miguel, ellos tienen que dar el 100%, en estos partidos que les quedan, que creo que son 7, si no mal recuerdo, porque lo que necesitan es sumar lo más posible, para olvidarse del descenso, deja tú de para esta, para la que sigue, que todavía... Claro. Y fíjate que, este resultado que obtuvo el equipo de Veracruz, que perdió con el Tijuana, bueno, no lo involucra, pero agua si pierde uno o dos. Eso es cierto. ¿Sí? Es cierto, puede tener problemas. Vamos a ver anímicamente, cómo estará el equipo de Veracruz, yo no creo que el maestro, ¿sabes por qué le hice maestro? Él pedía, ¿no? Sí, él pedía, cuando estuvo en Guadalajara, no, no, yo soy el maestro, sí, el maestro, cuando estaba en Atlas de Guadalajara, sí, él pedía que le dijera el maestro. Y empezó, le empezaron diciendo un poco de burla en los medios, ¿no? Sí, sí, y ahora, pues la verdad es que se lo ha ganado, Miguel, porque tiene 70 años de edad. Es el, es el entrenador de más edades. Sí, y pues, mira, debe saber mucho porque, pues tiene al Veracruz en el segundo lugar de la tabla, además están jugando bien. Digo, el partido contra Tijuana, el Tijuana anda en otro nivel, pero fue un muy buen partido. Además, además está contemplado, Sergio, no que, como técnico, no que no lo consideres, ¿no? Vamos a perder, este, tal, o sea, dentro de tu presupuesto, está una derrota. Y más en Tijuana. Y más en Tijuana, y ante el líder, y si fue en estos momentos, porque bueno, vamos a esperar, mañana, nada más y nada menos, que recibe América. Contra una América que viene maltrecho, herido. Sí, sí, sí. Y mira, lo que te mencionaba yo, acerca de lo que decían, lo que más alimenta a un jugador son las victorias, lo que más lo afecta son las derrotas. El problema de la América no es el viaje, el problema de la América no son los lesionados, el problema de la América es que calculó mal el partido, y ahora están con la duda de qué pasó. Después de que venían de una victoria contra Santos, no muy espectacular, pero bueno, al final habían ganado. No, y habían jugado contra esa prisa, y habían ganado como distante 3 a 0. vienen y pierden con la UDG un gol contra 0, como locales. Por eso es bonito el fútbol mexicano, porque pierde hoy, de hoy en 8 o gana, después se bronquean y demás, ¿no? Pero el partido de mañana contra Veracruz, en Veracruz, ese partido, hay que verlo, ¿eh? Sí. Hasta el morbo de Reynoso. 8 y media Veracruz contra América. Así es, yo creo que es uno de los partidos de la jornada, si quieres rápidamente la repasamos, Miguel, amigos, miren, mañana juega a las 19.30, Querétaro recibe al Atlas, Veracruz recibe al América, a las 21.30 Santos recibe al Tigres, el sábado 21, a las 5, otro de los partidos de la jornada, creo yo, Cruz Azul recibe al Tijuana, Monterrey recibe al León, a las 8, Pachuca recibe a Morelia, y a las 9, Leones Negros contra Jaguares. El domingo, en el día del descenso, Pumas recibe a Puebla y Chivas recibe a Toluca. Puede ser también, nada más que el domingo es día de clásico en España, pero bueno, como botana. Claro, claro, como botana este partido, ¿no? Así es. El de Chivas contra el equipo de Toluca. Oye, la convocatoria del Pío Herrera, este, por ahí llamó ya algunos jugadores de Pumas, etc., etc., pues bueno, está en su derecho, ¿no? Sí. Al final de cuentas, es el responsable, es el entrenador, es el director técnico del equipo mexicano, y llamó a este jovencito de Pachuca. A Jürgen Damm. Jürgen Damm. Así es, así es. Que está muy bien, se habla de él como una gran promesa. Yo le he puesto atención en los partidos de Pachuca, creo que es un jugador joven que promete, no sé si ya tenga el nivel como para selección, pero supongo que está probando jugadores, dado que tiene que armar dos selecciones. Miguel es lo único que me explico, aunque entonces no me explico por qué dejar a Jarbrosh fuera de la convocatoria, y muy probablemente se ha llamado por la selección, o bueno, más bien fue llamado ya por la selección de Estados Unidos. Pero que no va, ¿eh? No va Jarbrosh. Pues. ¿Quién sabe? Pero. ¿Pero no será uno de los seis mejores jugadores que, perdón, porteros, en este momento? Sí, ¿cómo no? Pues yo pensaría que sí. Dentro de los seis primeros, no dentro de los primeros dos o tres, pero sí dentro de los seis mejores porteros en este momento. Así es, seguramente vamos a ver la portería a Corona y a Ochoa, la pregunta es a cuál vamos a ver en cuál torneo. Copa de Oro, Copa América. Pero de que son titulares, son titulares. Pero los porteros que vienen atrás, pues habrá que ver la lista. Todavía mejor Talavera que Jarbrosh, que es mucho más joven Jarbrosh que Talavera, pero yo creo que Talavera en este momento ha de ser uno de los tres primeros porteros de México. Y no teniendo participación en España Ochoa, Memo Ochoa, yo creo que es Jesús Corona, y Talavera, Moisés Muñoz, y Jonathan, este, el de Orozco, y por ahí si me puedo escapar otro, y Jarbrosh. Pues se menciona este portero que ahorita se me está olvidando su nombre, que está jugando en Europa, con los juveniles del Porto. Ah, el que es de Chivas. El que es de Chivas, y yo creo que es una buena idea, porque estás hablando de traer al tercer portero. Sí. Entonces, me parece una buena idea que se traiga, o que se usen estos torneos, para algunos jóvenes, y bueno, pues entonces, Jürgen Damm seguramente, pues es una idea que sea, una buena idea que sea aprobado. Vienen todos los europeos, este, Sí, salvo Rafa Márquez. Sí, que está lesionado, bueno, y además ese, pues ese no necesita que se le pruebe. No tiene que venir, yo no sé. Ni siquiera hacer el viaje, creo yo. Y yo no sé, bueno, viene Héctor Moreno ya, eh. Viene Héctor Moreno, yo tengo mucha curiosidad de ver ya en este nuevo papel, y a este nuevo nivel, a Jonathan Dos Santos, porque es de esos jugadores que pueden ser muy importantes, no es un jugador que luce, pero son de esos jugadores que son muy importantes para estructurar al equipo. Así que ese es un medio de contención. Así es. Oye, Miguel, y ya que estamos en estos, tenemos que platicar del homenaje que le hacen a Guardado, o el reconocimiento. Te lo iba a decir, te lo iba a decir en este momento. Espectacular, hombre, conmovedor. Contra el PSB, con el PSB. Con el PSB. Con el PSB. Le hicieron una demostración de cariño. Pero qué demostración. Qué demostración. Todo un sector de la tribuna, haciendo un mosaico con la bandera mexicana, con el escudo nacional, y en medio con la leyenda, además es una leyenda gigante, dirigiéndose a Guardado, que dice, nuestra águila de oro mexicana, tiene que estar en el PSB. Nuestra casa es tu casa. Además, le hicieron canción, le cantaron, bueno, pues por algo será, ha jugado muchísimos minutos, todos los que ha podido. Es un jugador ejemplar para el PSB, que además va en primer lugar de la liga. No es menor lo que está haciendo Guardado. No, no, claro que no. Vamos a ver, a ver qué dice la directiva. ¿Habrá opción de compra o no, verdad? Pues yo creo que es difícil que el PSB tenga el dinero para comprarlo, pero quizás con todo esto que está sucediendo, Guardado, bueno, el Valencia no es un mal equipo para volver al Valencia, no es un mal equipo. ¿Pero irá a jugar? Es el problema. Que esté en un equipo que lo llame para jugar, pues ojalá, ojalá, porque es un buen jugador, yo creo que todavía le queda cuerda, y además me parece que está en un muy buen momento para que lo veamos. Qué lástima, Miguel, pues ya lo hemos platicado, que tengamos que ver a la mejor selección de México en el menor torneo. Porque ahora que estamos viendo a Messi, a James, a Alcun Agüero, a Neymar, a los jugadores que van a jugar la Copa América, hombre, ojalá México fuera y jugara ese torneo, que es el torneo grande. Va a ser un torneo de muy buen nivel. Además, en Chile, que creo que es el mejor, el país que mejor infraestructura tiene en Sudamérica, debe ser un muy buen torneo, en un muy buen momento. Lástima que vamos a ver una selección B. Claro, una selección B. Además, ganar la Copa Oro te da un lugar en la Copa Confederación, ¿verdad? Sí, esa es la cuestión. Fíjate, Miguel, que yo, a mí sí me, por supuesto, entiendo las razones, y además, pues quizás sea razonable pensar que si es nuestra confederación, pues hay que darle importancia. Sí, pero la confederación no te puede obligar. No debería. No debería, no te puede obligar. Es decir, sabes que tiene que ir tu cuadro número uno. Así es. O sea, en esos casos sí voy, pero yo, yo elijo quién llevar. Pues es que, yo creo que es una cuestión comercial, Miguel, porque el equipo que más llama la atención en Estados Unidos. En Estados Unidos es México. Pero, mira, yo creo que la afición de responderá, aún siendo una selección B. también lo creo, porque en la, porque la Copa América como pinta, pinta de veras para, para muy buenas cosas, para muy buen nivel, pues lástima, pues. Bueno, y en una de esas, yo no estoy diciendo que la selección esté tirando la Copa América, ojalá se conecten, den una sorpresa. El problema es que ya ha llegado a instancias superiores a la semifinal, a la final, pues es el momento de ver a los jugadores, a los jugadores que hacen diferencia, y pues México va a echar de menos ahí a jugadores, como Guardado, como el Chícharo, como Vela, como, pues, como la batería de jugadores, como Herrera, por ejemplo, jugadores de nivel mundial. y a lo mejor, a lo mejor, fíjate, pudiera ser, esta, la, el paso ya definitivo, para tener un título de una Copa América, porque ya hemos estado, en dos finales de Copa América, una con Miguel Mejia Barón, y otra con Javier El Vasco Aguirre. Así es, así es, y, pues es que, es el torneo, más importante, al que México puede asistir, incluso, es más importante, que la Copa Confederaciones, es, incomparable, vamos a pensar, que la ventaja, es que, creo que el año que entra, se juega en Estados Unidos, y, y, y ahora sí, se le va a dar prioridad, porque es un torneo especial, etcétera, pero bueno, pues este año, nos vamos a quedar con esa duda, además de que el año que entra, eh, tenemos olimpiadas, así que, pues ya veremos el año que entra, pero, oye, Sergio, pues bueno, vamos a esperar, ¿no?, a ver en qué, que es este año, la Copa América, en el mes de julio. Sí, en el mes de, en el mes de, viene junto con la Copa de Oro, viene junto con la Copa de Oro, me imagino, de hecho, la Copa, es, el 11 de junio, en Chile, del 11 al 4, del 11 de junio, al 4 de julio, y la Copa de Oro, es del 7 al 28 de julio, en los Estados Unidos, como siempre. Eh, también se comenta mucho, sobre la organización, de esta Copa de Oro, Copa Oro, que los viajes son muy largos, dentro de la Unión Americana, eh. No, pues suena, sí, desde, los viajes de costa a costa, en Estados Unidos, son bastante, bastante largos. cruzar Estados Unidos, no es aquí, y México, ¿no? Que te vas de Veracruz, a Puerto Vallarta. Deberíamos ir a jugar a Chile, y hay que los gringos, hagan como puedan con su torneo, pero bueno, pues esa es mi opinión. Claro, claro. Lo malo es que nadie me ha preguntado, estamos más o menos como, como el, el próximo domingo, que, yo, le envía una carta a Lionel Messi, para preguntarle que si el domingo va a jugar, si me contesta que si va a jugar, yo mejor me voy de día de campo, porque pobre del Madrid, yo no veo que tenga en este momento equipo para enfrentar al Barcelona, y sumado a Messi, se me hace un abuso. Pero ¿sabes qué dijo Messi hoy en una entrevista? Bueno, no fue hoy la entrevista, fue seguramente el día de ayer, dijo, ahora es más peligroso el equipo del Madrid, en estos momentos. Sí, además es un equipo que se conecta, que tiene historia, que tiene vergüenza deportiva, todo lo que quieras. El problema es que el Barcelona también tiene todo eso, es que juegan en el Nou Camp, y es que Messi en este momento está intratable. Falta ver cuando se enfrente, pues yo creo que puede ser la mejor pareja de centrales del mundo, Sergio Ramos y Pepe, falta, falta, y Marcelo, que es un jugador muy veloz, el problema es que yo creo que la media cancha del Madrid, digamos que no amortigua, llegan muy directo los delanteros de los otros equipos, contra la defensa del Madrid, y en el caso del Barcelona, que además, pues mira la tripleta que tiene. Suárez, Neymar, está Rakitic, pero del otro no está Modric. El Madrid tiene un muy buen equipo, y yo creo que si el Madrid, fíjate que son de estos partidos, en los que el Madrid puede resolver sus diferencias, entender que si no es todos juntos, no van a ir a ningún lado, que a este nivel, tanto de la temporada, como de la Champions, se necesitan no solamente una, ni dos estrellas, sino un equipo, y sus estrellas, entonces esto puede ser esos momentos, en los que sirva para que el Madrid resurja, y además suele dar el Madrid buenos partidos en el Nou Camp, pero el partido se ve muy complicado. Para Madrid, pero es el papel de los equipos grandes, Sergio, que vienen de la obscuridad, y resurgen dando un super partidazo, pero bueno, vamos a ver qué dice el equipo del Barcelona, y el maestro, Leonel, y los demás jugadores. Esto tampoco, no va a decidir el campeonato del fútbol español, todavía hay varias jornadas para jugar, pero sin duda será importante el resultado para ambos, que sea positivo, un triunfo para Barcelona, o un triunfo para el equipo Real Madrid. Además, pues Miguel, lo que platicamos, que nada alimenta más que las victorias, entonces el hecho de ganar el clásico, de ganar la eliminatoria, por ejemplo, para el Barcelona, de tener a Messi en buen momento, te da un muy buen colchón a Nini, anímico, y de fútbol, para enfrentar lo que te viene, que son las finales de la Champions, y las finales de la propia liga. Por supuesto. Más, la Copa de España. Porque estamos a 7, 8 jornadas para terminar el campeonato español. Más o menos. Más o menos. Y lo que les resta con la Champions, que vienen partidos muy duros también, mira, yo siempre les hago la broma a mis hermanos, porque mis hermanos le van al Barcelona, y siempre les hago la broma de que ver jugar a Messi, es un placer, siempre y cuando, no le vayas tú al otro equipo. Porque si uno le va al otro equipo, y se te viene Messi. Pero, pero cómo le vas a ir a otro equipo, no teniendo al, 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 es un placer ver a Messi. La verdad es un placer ver a Messi. Y al Barcelona en general. Sí. Al Barcelona en general. Aún, aún sin Messi, claro, es, es el aderezo al, al pastel, el ver, la, la actuación de Messi con el Barcelona. Pero, si en un momento dado Messi no está, igual es. Es que, además, qué conciencia tienen estos jugadores, eh, qué conciencia del espectáculo tienen, que saben que este es, pues, Miguel, yo creo que es el partido más importante. Si tú quitas quizás la final de la Champions, por sí mismo este partido es el partido más importante y más visto del mundo. Y hay una razón. Y la razón es que generalmente vas a ver partidas. O son de esos partidos en los que puedes invitar a alguien que regularmente no sigue o no gusta del fútbol, y lo puedes sentar para decirle, mira, esto es el fútbol, y así nos vamos a entender. Y generalmente funciona. Caso contrario a lo que pasó últimamente aquí con América Chivas, que son muy aburridos, allá pareciera como que los jugadores salen con una pila especial, con una idea especial, a dar absolutamente todo, física, técnica, emocionalmente, suelen ser, bueno, con decirte que hasta el mosaico dichoso que hacen antes de los partidos, tienen ya ensayados en el Nou Camp para recibir al Madrid, porque desde ahí empieza el juego, desde cómo reciben a su equipo local, en frente, claro, del Real Madrid, que por supuesto, es un espectáculo muy bonito, el Madrid hará lo mismo siempre, pero bueno, esta vez se juega en el Nou Camp, cuidado. no sé si te tocó ver, Miguel, seguramente sí, las expresiones de Guardiola que estuvo en el campo de juego, viendo el partido contra Manchester City, y en especial, la expresión que hace, en uno de los túneles que hace Messi, bueno, la expresión así de, de guau, de lo que vi, es que, de este, acabo de ver un marciano, creo que pinta de cuerpo entero, lo que está sucediendo en este momento con Messi. Sí, con el Barcelona. Oye Sergio, tenías por ahí unas estadísticas, este, de, en Europa, y ya creo que aquí en México empiezan a, a surgir, de la cantidad de kilómetros que recorre un jugador, de acuerdo a su posición, particularmente los mediocampistas, así es, ¿verdad? Así es, fíjate que tiene una, una página muy interesante, la Champions, que es toda una organización, y dentro de esta página puedes ver, los minutos jugados, y la distancia recorrida, por todos los jugadores, bueno, saqué los principales, fíjate, el principal, bueno, lo que pasa es que aquí hay un poco de, tiene, tiene uno que hacer un poco de interpretación, porque obviamente los jugadores no juegan los mismos minutos, pero digamos que más o menos dentro de un rango de 600 a 700 minutos jugados, tenemos jugadores como Luis Adriano, que ha recorrido durante esta Champions 60 kilómetros, durante los 7 partidos, no completos que ha jugado, ha recorrido 60 kilómetros, Messi ha recorrido casi 66 kilómetros, en casi 700 minutos jugados, por algo, por algo, por algo, son lo que son, porque físicamente, creo que también están muy enteros, y mira, Cristiano Ronaldo, del que con tanta admiración hemos hablado, sobre todo de su aspecto atlético, en 700 minutos, prácticamente en el mismo tiempo jugado que Lionel Messi, ha corrido 76 kilómetros, 6 más que Messi, estamos hablando de verdad de atletas de excepción, mira, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, estamos hablando que en 8 partidos, ha recorrido 76 kilómetros, es decir, que prácticamente cada partido, recorre 10 kilómetros, y bueno, además, no los recorren, caminando, de aquí para allá, los recorren, a carrera, a velocidad, velocidad de reacción, correr hacia atrás, etcétera, etcétera, Fíjate, Benzema, del que se hablaba, como, diciéndole que era un jugador, que corría poco, que físicamente no andaba muy bien, en 521 minutos, ha recorrido casi 60 kilómetros, Sergio Agüero, que falló ahora el penal, hombre, me dio mucha pena, la verdad, que lo fallara, aunque, creo que no merecía el Manchester, darle el susto al Barcelona, pero bueno, lleva también casi 60 kilómetros, Carlos Tevez, este, el Apache, que el juegazo acaba de dar, Carlos Tevez, tiene 75 kilómetros, lo mismo, más o menos en 700 minutos, y bueno, de ahí tenemos a Cavani, este, a Müller, a Jackson Martínez, que te acuerdas, que jugó aquí en México, así es, colombiano, que tiene igual, 55 kilómetros, y así nos podemos ir, este, Miguel, amigos, es impresionante, lo que corre, un jugador, mira, por ejemplo, tenemos una estadística, de un jugador, que estuvo lesionado, Marco, Reus, creo que se pronuncia, en 341 minutos, es decir, en 4 partidos, corrió 42 kilómetros, más de 10 kilómetros, más de 10 kilómetros, en 4 partidos, en 4 partidos, bueno, pues ahora yo les pregunto, y te pregunto Sergio, cuántos kilómetros habrá corrido, Ronaldinho, desde que llegó aquí a México, yo creo que no ha llegado, ni a los 2 kilómetros, lo podemos medir en metros, en metros, lo podemos medir en metros, y bueno, y pensar que vimos en algún momento un jugador, que físicamente estaba a la par de todos estos jugadores, porque, bueno, Ronaldinho tuvo una cumbre, no solamente técnica, sino física, era un placer, verlo en sus descolgadas famosas, pero bueno, pues Miguel, es que, precisamente esto creo que es una muy buena reflexión, de la condición física que necesitan actualmente los jugadores, que necesitan prepararse como lo que son, atletas de alto rendimiento, y buena prueba es Messi, físicamente el año pasado, me parece que no estuvo al nivel, se le veía cansado, no daba lo que, ahora se le ve muy bien físicamente, y pues mira su desempeño, dicen que las mejores actuaciones de los, de los grandes jugadores, en este caso de Lionel Messi, no son cuando un campeonato, es precedido de un torneo, de un campeonato mundial, es cierto, es por la presión que viene, por todo lo que, lo que representa, y la presión de la fama, y la presión, de muchísimas, muchísimas cosas, y que es mejor, que pase cierto tiempo, y viene otra vez, la renovación, del futbolista, anímicamente, no técnicamente, para nada, porque lo técnico, no lo va a perder jamás, pero, se comenta, de que los mejores campeonatos, son cuando, ha terminado un campeonato mundial, hay un campeonato, y reinicia otro, pues puede ser, puede ser, porque además, la presión en la que viven, estos jugadores, Cristiano Ronaldo, que todo Portugal, lo tiene que cargar, y pareciera como que, solamente es suficiente, si lo hace campeón del mundo, Messi, que se esperaba que diera, pero, quizás sea tanta la presión, Miguel, que te ahoga, déjame darte un último dato, Cavani, con 750 minutos, es decir, 8 partidos jugados, ha corrido, 92 kilómetros, 478 metros, yo con los 478 metros, tienes, ya me casé, impresionante, claro que sí, Sergio, pues, gracias, para rematar, como dicen los tabrinos, pues vámonos a hacer tiempo, Miguel, porque el sorteo de la Champions, es mañana a las 7 am, entonces nos podemos ir a hacer tiempo, para esperar el sorteo, sí, a ver, no, a ver que, va a ser interesante, hasta el sorteo, tres equipos españoles, tres equipos españoles, Madrid, Barcelona, Atlético, así es, dos equipos franceses, PSG, y Mónaco, Juventus, Porto, Juve, cuidado, y Bayern Munich, y el Bayern, nada más, cuidado, nada más, cuidado, y sabes que, Miguel, seguramente en el sorteo, el sorteo va a pasar lo de siempre, habrá algún partido, con dos equipos no tan fuertes, y muy probablemente, los tres grandes, que creo que en este momento, son Bayern, Madrid, y Barcelona, pues por ahí se enfrentan, ojalá que no, ojalá los veamos llegar, hasta más adelante, pero, se viene un muy buen mes, de, la final es en junio, así que es abril y mayo, las finales de la Champions, eso es, Sergio, muchas gracias, muchas gracias a todos, más agradecerte, la presencia aquí, en el programa, todo deportivo, es un gusto, Miguel, amigos, un saludo a mi familia, en la Ciudad de México, un saludo a todos, aquí en San Miguel, y vamos a disfrutar, de la tarde, así es, oye, y nada más, quiero adelantar algo, no, 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 no lo voy a ventilar, pero quiero platicar contigo, hay algún proyecto así, padre, que lo hice hace mucho tiempo, y, y, que con ayuda de Toño, hace, 20 años, Toño, ¿te acuerdas? En aquel programa de noticias y comentarios, lo voy a platicar con Sergio, porque, bueno, es ahora uno de los colaboradores, tiene también, otra visión, entonces, a ver, a ver qué te parece, si no igual me puedes decir, no, no sabes qué, no, pero esta es iniciativa de, de, de programa todo deportivo, para toda la gente de aquí, San Miguel, es un gusto estar contigo, y más aquí, no quiero ventilar nada, pero algo, algo interesante, hombre, vamos a escuchar, ya tengo más curiosidad, que del sorteo, bueno, entonces vamos a hacer, sobremesa, gracias, buenas noches, que tengan un excelente, fin de semana, gracias, gracias, oye, que hubo carnaval, ahorita ya fueron así, sentí como que iban a entrar con tambores, recuerdas, te acuerdas de,